Solo te amo Tu adiós me dio y tan fiel Manté en mí la ilusión Es que en mi corazón Y debo una herida cruel Que no podrá cerrar Nunca jamás Adiós, amor Te puedo decir Ya no hay rencor En mí Solo hay dolor Aquí en mi corazón Y debo una herida cruel Que no podrá cerrar Nunca jamás No hay rencor 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 Aquí en mi corazón Y debo una herida cruel Que con tu adiós Cerraste para siempre Las puertas de este corazón No hay rencor Como vuelve Amar de verdad y solo recibir tu paz y serán Y nunca más volveré a creer Como aquí te amé, aquí en mi corazón Te amo una vida cruel que yo no podré hacer Te amo una vida cruel que yo no podré hacer